Con gran actuación de Mario Valenzuela, los guerreros de Oaxaca consiguen darle la vuelta a la pizarra y se quedan con el primer juego de la serie ante los Piratas de Campeche. El duelo de martes por la noche en el Vasconcelos parecía no se jugaría, ya que la lluvia cayó desde la tarde en la capital oaxaqueña. Pero el mal clima se acabó prácticamente minutos antes de las 7 de la noche. El encuentro arrancó sin inconvenientes con unos guerreros atacando desde temprano al abridor Abel Amaya. Fue al cierre del segundo inning cuando Valenzuela, Brenna y Rodríguez impulsaron carrera para poner el juego 3 a 0. La visita respondió en la parte alta del cuarto episodio. Los Piratas armaron rally de 6 grandes carreras ante Néstor Molina, que tuvo que salir después de recibir gran slam de Yosmán y Guerra. La tribu del Houston Jiménez no se vino abajo después del ataque filibustero, reaccionando al cierre de esa misma cuarta entrada con igual número de rayitas. Los Piratas, Ortiz, Díaz, Valenzuela y los dos González produjeron para poner en ese momento la pizarra 9 a 6 a favor de la localía, que volvió a sentir la presión para el siguiente episodio, cuando Angel Ventré conectó cuadrangular solitario para poner diferencia de dos. Las del seguro para la tribu llegaron en la sexta baja. Con par de corredores en los senderos, Mario Valenzuela sacó la pelota del parque para colocar la pizarra 12 a 7. Al final, en un partido de muchas carreras, los guerreros sacaron el triunfo 12 a 8. Salvador Robles con una entrada y un tercio se llevó la victoria. El abridor Amaya cargó con el descalabro después de tres innings de trabajo en donde recibió ocho grandes carreras. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.